Buenos días, yo soy la economista Verónica Luz Delgado, soy la directora regional de trabajo y promoción del empleo del gobierno regional de Piura. Bueno, esta es una feria laboral y de empleo que estamos organizando la dirección regional de trabajo y promoción del empleo en coordinación con la municipalidad provincial de Sudiana. Este es un esfuerzo realmente que estamos haciendo el gobierno regional con la municipalidad en los cuales hemos unido esfuerzos y asumido gastos por parte del gobierno regional para la realización de este evento. Esta feria es realmente una gran oportunidad para toda la población de Sudiana, de la provincia de Sudiana, porque en un solo lugar nosotros albergamos y acercamos la demanda laboral que existe en la provincia de Piura, que en este caso hoy día estamos ofreciendo entre hoy y mañana 1.571 puestos de trabajo formales y los acercamos con los buscadores de empleo. Entonces ellos pueden interactuar aquí, pueden venir, presentar los currículos, pueden traer varios currículos de acuerdo a su perfil y a sus aspiraciones, poder tener un contacto directo con las empresas y poder saber también cuáles son las condiciones del trabajo, el horario, los beneficios que se pagan y el trabajo en sí. Además vamos a tener todos estos dos días un ciclo de conferencias sobre temas sociolaborales y también temas de promoción del empleo que son de mucho interés para los buscadores de empleo. También nosotros estamos entregando el día de hoy y mañana carnet para todas las personas de construcción civil. Este es un carnet que se entrega de forma gratuita, que nosotros solamente lo entregamos en Piura, pero estamos saliendo de forma descentralizada a darle las facilidades a las personas que realizan esta actividad y puedan obtener su carnet. Porque solo con este carnet pueden ser contratados en cualquier obra de construcción civil, porque si no nosotros, la dirección de trabajo que hace las inspecciones laborales va a inspección a una obra de construcción y encuentra que tiene trabajadores que no tienen el carnet de construcción, por lo tanto la empresa sería multada. Entonces es una obligación que todo empresario que va a contratar trabajadores de construcción civil tiene que exigir que estos trabajadores tengan su carnet. También estamos entregando el certificado único laboral y esto es para los jóvenes de 18 a 29 años de edad, es totalmente gratuito. Y ahí obran sus antecedentes policiales, su experiencia laboral, sus datos personales y esto lo pueden presentar cuando ellos postulan a cualquier puesto de trabajo. Y además el día de mañana vamos a tener aquí toda la oferta profesional que tienen en la provincia de Suyana y también de Piura para que le den información a los jóvenes sobre qué carreras profesionales tienen algunas universidades, algunos institutos. Y de esta manera los jóvenes de cuarto y quinto secundaria que van a asistir a unos colegios puedan conocer ahí y de esta manera absorber algunas dudas que tengan, aparte de las capacitaciones de orientación vocacional y los demás servicios que estamos brindando aquí. No cuesta, no cuesta, nosotros lo entregamos totalmente gratuito, lo único, igual no cuesta, nosotros en Piura lo entregamos en el módulo de detención del ciudadano que es en el Real Plaza y justamente lo hemos puesto allá por la facilidad de que las personas que van puedan ahí mismo tramitar su constancia de antecedentes policiales, judiciales y penales, que son los requisitos para poderles otorgar este carnet de construcción civil. Nosotros no cobramos y hay algunas constancias que con el paquete de simplificación tampoco están cobrando, entonces por lo tanto es una gran oportunidad. Antiguamente se cobraban las tres constancias que entregaba la policía y el Poder Judicial, pero ahora creo que hay dos que ya no cobran, ¿no? Pero nosotros lo entregamos totalmente gratuito. Esto es importante porque este carnet ayuda realmente al Ministerio del Interior, en este caso a la policía, a poder identificar quiénes son las personas que están trabajando o laborando en alguna obra de construcción y de esta manera poder ir minimizando la violencia en la actividad de construcción civil, ¿no? Entonces estos son los esfuerzos que se hacen de forma articulada entre el Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Interior. En realidad es una política del ingeniero Reynaldo Gil, desde el 2015 venimos haciendo. En el 2015 hicimos una feria laboral acá en Fiura, una semana del empleo, que lo priorizamos. Yo, bueno, personalmente como directora, prioricé que se haga otra semana del empleo, porque eso es con apoyo del Ministerio del Trabajo, esta no es con el Ministerio, este está haciendo el gobierno regional a través de la dirección de trabajo con la municipalidad. Lo hicimos el 2015, lo hicimos acá en Suyana, el año pasado no se ha hecho, pero este año sí lo hemos vuelto a hacer con la disponibilidad presupuestal que tenemos nosotros, ¿no? Entonces es justamente porque la política del ingeniero Reynaldo Gil es que los servicios que brindan los sectores que tiene a cargo el gobierno regional salgan y descentralicen los servicios a las provincias donde no tienen. En el caso de Suyana es una provincia muy dinámica que tiene muchas actividades económicas, es la segunda provincia de la región, Piura, que tiene la mayor población y por lo tanto amerita realmente el hacer ferias laborales. El vicegobernador ha venido porque está representando al presidente, al gobernador regional, pero además el vicegobernador es el presidente del Consejo Regional de Seguridad y Salud del Trabajo, que es un espacio de concertación que tenemos a cargo, que tenemos dentro de la dirección regional de trabajo. Entonces él conoce muy bien todos los temas y las políticas de promoción del empleo y de los temas laborales, ¿no? Por eso es que él es que viene y de esa manera se puede evidenciar, digamos, la voluntad política que existe de hacer. Porque esto es un evento que, aunque ustedes lo ven, es un evento que se gesta con dos meses de anticipación. Son muchas coordinaciones, un consultor de Piura y un consultor de acá que tienen en Suyana, más la oficina zonal que tenemos que hace en los acercamientos empresariales, ir a visitar las empresas, recabar las convocatorias. Entonces es un trabajo bastante grande, ¿no? Pero vale, vale, realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos porque todo el esfuerzo que hacemos la gente realmente está asistiendo y esto está al servicio de todos los ciudadanos de Sidián. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!